Hola, buenas tardes. Bueno, pues como dice Sema, soy comunicador y game designer. Llevo siete años trabajando para proyectos relacionados con la docencia, con la comunicación. Y bueno, os voy a hacer este webinar. En 40 minutitos os voy a resumir cómo motivar a vuestras audiencias trabajando con esta herramienta, con las medias perifering, ¿de acuerdo? Como sabéis, voy a estar 40 minutos hablando, después iniciaremos el turno de preguntas. Así que si os surgen, os aconsejo que las apuntéis y luego las compartáis aquí en el chat y os las intentaré responder. Bueno, es la primera vez que hago una conferencia online. Me falta vuestro feedback, vuestras caras. Voy a intentar ser lo más dinámico posible y espero que lo disfrutéis. Bueno, como veis, la estructura que he seguido en las diapositivas, allí vamos a tener el título del bloque que voy a hablar. Tenéis también mi Twitter para seguir en contacto después de esta sesión. Y lo he dividido en cuatro bloques. El primero, pues bueno, hablar de qué es esto de Transmedia Storytelling. El segundo, qué piezas forman la narrativa Transmedia. Luego veremos cómo se desarrolla. Hablaremos de la Biblia Transmedia, del arquitecto Transmedia. Y veremos cómo se consigue esta inversión, participación y motivación de las audiencias. ¿Vale? Y tendremos aquí al amigo Golum haciéndonos de hilo conductor. Vamos pues al primer bloque, que es el Transmedia Storytelling. Bien, si hablamos de Transmedia Storytelling, tenemos que dejar claro que lo que estamos haciendo es narrar. Storytelling es narrar historias y si estamos relatando es con unos objetivos básicos, ¿no? Que es motivar y emocionar a esas audiencias, bien sean espectadores, bien sean usuarios, ¿no? ¿Cómo se motiva y cómo se emociona? Bueno, pues aquí hay un montón de libros, un montón donde cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y bueno, yo soy de los que dicen que esto se aprende haciendo, ¿no? Entonces, hay varias cosas que sí que tenéis que saber, varias cosas muy básicas, pero bueno, pues la experiencia os dará estas pautas para motivar y para emocionar a vuestras audiencias, ¿vale? A mí en las clases que doy, en las conferencias que doy, me gusta mucho empezar con este estudio de Alan Brown, que si veis, hace un análisis de cómo leyendo palabras se estimulan una parte del cerebro, que son estas imágenes que vemos a la izquierda, y a la derecha vemos unas conexiones neuronales, ¿no? Esto es solo leyendo palabras. Si ya lo que leemos son frases, que ya tienen una connotación mayor a la hora de narrar, vemos que hay más zonas, ¿no? Que se activan. Y si ya lo que estamos haciendo es leer historias, estamos leyendo relatos, veis que la actividad es mucho mayor y las conexiones en el cerebro izquierdo y derecho es mucho mayor. Vemos también cómo se potencian mucho unas partes del cerebro, ¿no? A la hora de leer historias. Y bueno, si os interesa este tema, yo os aconsejo cualquier charlatel que hable de neurociencia y nosotros nos toca imaginar qué es lo que pasa si en vez de leer historias estamos audioviendo historias, ¿no? Estamos viendo vídeos, estamos viendo películas y más allá, ¿no? Imaginarnos cuál sería esa actividad si lo que estamos es participando en una narrativa transmedia, ¿no? O sea, estamos hablando de unas conexiones mucho mayores y un grado de inmersión mucho mayor por el simple hecho de trabajar en este medio, lo cual juega a nuestro favor si queremos ser nosotros los narradores transmedia, ¿vale? Bien, perdonad, ahí vamos. Hay una página web que os la indico aquí abajo a la derecha. Bueno, es un antiguo ingeniero de la NASA que ahora está haciendo, bueno, al día saca una viñeta más o menos graciosa. Y esta a mí me gusta mucho que es un análisis de la película de Señor de los Anillos, la veis en grande, Star Wars, y bueno, luego tenemos Parte Jurásico, Doce Hombres sin piedad y primer creo que es. Vale, aquí vemos el Señor de los Anillos desgranado en un diagrama donde, bueno, el eje horizontal es el tiempo y cada personaje es una línea y aquí te están contando lo que sucede, lo que sucede en la historia, ¿no? Todos los encuentros de todos los personajes. Dijéramos que esto es un análisis muy bueno, pero es lo contrario a narrar, ¿no? Nosotros cuando narramos no estamos listando hechos, sino que los estamos ordenando de la manera que nosotros creemos que va a motivar y va a emocionar de la manera que nosotros queramos, bien porque es nuestro estilo personal, bien porque está acorde a unos objetivos de marca o de educación o lo que sea, ¿no? Bien, otro análisis relacionado con el relato y quiero incidir en la parte de relatar antes de pasar a lo que es Transmedia, así que igual es lo que más os interesa porque creo que no se nos tiene que olvidar que estamos relatando, estamos contando historias, bien sea de ficción, de no ficción, de marca, de educación, de lo que sea, pero estamos narrando. Aquí Karl Bonnegat hace un análisis de, para él hay ocho tipos de historias y ya está, al menos en la narrativa más norteamericana, ¿no? Él es bastante crítico con esto. Y bueno, para él hay la típica historia de, que sería esta primera que vemos en los ocho grupitos de la derecha, que es el hombre en agujero. Aquí el diagrama en este caso es, bueno, pues habla del tiempo en el eje horizontal y del grado de emoción, si es positiva está activa, si es negativa está abajo. La típica historia de empezar bien, va súper mal y sube y acaba bien. Un montón de ejemplos podemos encontrar con esto, ¿verdad? Bien, a partir de ahí hace la siguiente tipo de historia, sería, bueno, el chico conoce chica, ¿no? Todo va muy bien, pasan un proceso así bastante turbio, bastante decadente y pues al final se casan. Vale, el resto de historias, bueno, no voy a entrar en ellas, pero creo que es interesante que sepáis que a nivel de mecanismos estructurales generales, hay varios patrones que se repiten, los cuales podemos usar si nos interesan, con los cuales podemos innovar si nos interesa. De aquí me hace mucha gracia, bueno, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero seguimos. Igual que estamos hablando de estos patrones de historias, hay ciertos patrones en los personajes que usamos. Aquí hay un análisis que hace Daniel Iglesias, en su blog Soy una marca, que habla de los arquetipos universales de Jung y los relaciona con marcas. Bueno, hay 12 arquetipos que salen en la mayoría de historias, más o menos modernas. Estamos hablando pues del personaje inocente, del tipo corriente, del sabio, del héroe, el forajido, el mago, el amante, el bufón, el cuidador, el creador, el gobernante y el explorador. Estos son arquetipos, pero si lo bajamos a una historia que todos conocemos, por ejemplo, Matrix, podemos ver personajes que tienen diversos arquetipos, ¿no? Por ejemplo, Morfeo, sería este personaje, pues sería el sabio y a la vez el cuidador. Neo, bueno, pues sería el héroe, un tipo corriente, el amante. Así que sepáis que hay como unos elementos a la hora de construir personajes que también están arquetipizados. Bien, vamos a dejar atrás lo que es el relato y empezamos con lo que es transmedia. Si hablamos de transmedia, estamos hablando de universos narrativos. ¿Esto qué quiere decir? Hay un gran debate teórico para conseguir la definición de lo que significa transmedia. A mí no me interesa tanto saber cuál es el párrafo que define el concepto de transmedia, sino que lo entendamos muy rápido, ¿no? Si en nuestra historia hay más de un medio, es transmedia. Si no, es monomedia o no es transmedia. Esto es como lo más básico, ¿vale? Si estamos hablando de transmedia, estamos hablando que la historia ocurre en varios medios. Por ejemplo, una serie de televisión, aunque la veamos por internet, no es transmedia. Ahora bien, si esa serie de televisión, aparte, tiene una página web que te explica más sobre los personajes, tiene, no sé, un link.